El alcalde de San Gil, Ariel Rojas, atendió dos compromisos de interés para la ciudad. Un consejo de seguridad con la participación de todas las autoridades de Fiscalía, Inspección Municipal de Policía, Tránsito, Personería, Policía del Primer Distrito, entre otras. Sobre las conclusiones, el Ejecutivo destacó que hay que hacer controles a extranjeros sin documentos en regla. Por supuesto, no es algo que hay que hacer contra las autoridades de la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.